Yo quiero ver, quiero amar, esa familia que me da Sentirme tranquilo, voy a caminar, me da esa alegría y también seguridad Hip Hoppers cambiando el mundo, somos protectores de la niñez Rap, breakdance y graffiti, en Santander de Quilichao, Villarrica, Corinto, Puerto Tejada, Buenaventura y Cali La familia Yara e ICBF cambiando el mundo ¡Suscríbete al canal!